Bienvenidos a Brava en el 7, otro sábado para compartir las mejores canciones que suenan en la 94.9 en Brava, todos los días a las 24 horas. Preparate porque vamos a arrancar con el repaso de las 30 mejores y obviamente vamos a pasar por algunos puestos del listado que además podés encontrar en www.brava.com.ar Después viene el bloque Made in Argentina que te va a estar presentando caro con todo el rock de nuestro país. Quédate porque también vamos a tener a Ana que te va a recomendar una película para que vayas a ver en la pantalla grande. Y en el cierre todos vamos a bailar junto a Erika y Pedro Epi. Quédate, esto que arranca es Brava en el 7. Preparate para sacar las mejores fotos de tu vida. Todos los días tenemos preguntas nuevas. Mientras más respuestas correctas tengas, más chances tenés de ganar. Brava y Big Fan Teams te llevan a Europa. Las 30 mejores de Brava. Entra en nuestra web oficial y vota a tu preferida. Momento de repasar los mejores temas que suenan en las 30 mejores aquí en Brava en el 7. Recordá que podés votar tu tema preferido en brava.com.ar. Jason Derulo junto a Nicki Minaj hacen su ala. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 De rolo. Las 30 mejores de Brava. ¡Brava! David Guetta se suma a la lista de los que quieren ingresar en Las 30 Mejores. Llega junto a Justin Bieber haciendo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! When it comes to you, there's no crime Let's take both of our souls and intertwine When it comes to you, don't be blind Watch me speak from my heart when it comes to you I want you to share that When it comes to you, there's no crime Let's take both of our souls and intertwine When it comes to you, don't be blind Watch me speak from my heart when it comes to you Comes to you Las 30 mejores de Brava Entra en nuestra web oficial y vota a tu preferida Uno de los temas más votados esta semana En www.brava.com.ar Lo pediste, lo votaste Y lo vas a disfrutar ahora en Brava en el 7 Ciencio, junto a Yandel Hey DJ Señoras y señores, capitán Yandel Las 30 mejores de Brava en el 7 Ciencio Soy yo El que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo El que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mi Y hay algo en ti que me arrebata, mata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Yondez Ella se deja sentir dentro del club Hey DJ, repítame la canción Todos la quieren pero es conmigo Que se queda bailando Hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza Está buscando que la quiera y que Me deje llevar por la marea Le está gustando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ, repítame otra vez Que con esta canción la encontré Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Uniendo fuerza Potencias musicales Ciencio El Capitán Yandel Nueva Generación Sony Music Tiny Dear Candy Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Preparate para sacar las mejores fotos de tu vida Todos los días tenemos preguntas nuevas Mientras más respuestas correctas tengas Más chances tenés de ganar Brava y Big Fan Teams te llevan a Europa Las 30 mejores de Brava Cerrando este bloque de las 30 mejores No podemos dejar de compartir este gran video Ozuna, tu foto Cerrando este bloque de las 30 mejores Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo Me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto A veces me canso, pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo y te mando Un par de cartas a ver si contestas Y sigo esperando respuestas, dime que te cuesta Responderme pa' yo poder hablarte Si me dejará amarte y tratarte Baby, te lo juro, vas a ser feliz Tú no sabes cómo es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí Pa' que veas cómo es que vivimos Cómo es que lo hacemos, cómo repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada Como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Ozuna, Ozuna, el negrito claro Y amé, y amé Hay music, hay flow Ingeniero, placer te produce Mucha calidad, odisea Dime loco Dime loco Dime loco A puro rock Hoy presentamos un clásico El primer grupo sónico del país Nacieron en el 88 Y hoy llegan a Brava en el 7 Con una canción del disco Casa Blanca Año 2005 Hablamos de la banda Juana la Loca Y el tema Dame Pasión Seguimos con Ciro y los Persas Y la canción Juira Que sigue posicionada en los rankings de Argentina Video que además cuenta con la participación De la actriz Griselda Siciliani Y cerramos este bloque Con una de las más pedidas Del rock nacional en la 94.9 La banda de Toti Iglesias Jóvenes por Dioseros Y el corte de su último disco Latte Tengo mis sentidos puestos en voz Y es lo que me causa fascinación No quiero promesas, no quiero amor Dame adrenalina, dame pasión Vamos a vivir el máximo amor Yo no te hago culpas por mi elección Es tan aburrida la perfección Dame adrenalina, dame pasión Dame pasión, dame pasión No quiero adrenalina, dame pasión No caeré en la trampa de la ilusión Solo llevo sangre en mi corazón Basta de palabras, tipo de acción Dame adrenalina, dame pasión Dame pasión, dame pasión No quiero promesas, no quiero amor Dame pasión, dame pasión 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 No quiero promesas, no quiero amor Dame pasión, dame pasión Dame pasión, dame pasión Dame adrenalina, dame pasión Dame pasión, dame pasión Dame pasión, dame pasión No quiero promesas, no quiero amor Dame pasión, dame pasión Dame pasión, dame pasión Dame pasión, dame pasión No quiero promesas, no quiero amor Dame pasión, dame pasión Dame pasión, dame pasión Dame pasión Ollín, y Albany Maradona, Maradona, Maradona ¡Sí, señor! ¡Falta un Gentile! ¡Eh! ¡Eh! Te desgarra y te arranca las tiras de la ropa que te quedó pues. Pero garpa tu blanca sonrisa no le alcanza si tiene tu piel. Es tan loco, acerera ese lobo. Tu chaperonza te amaba un montón. Hoy te destripa con un guardabosque es que le sopla la canasta, le queda un turrón. ¡Cuidado! 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 Voy pagándolo. ¡Cuidado! Roto el parcho girando el tambor. ¡Cuidado! 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 Pam, 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 belay, ella pega como quipam, belay, solamente diciendo balero, solamente deseando ganar, para un poquito, vale nada, pim, pam, pim, pam, me está pegando duro, está pegando bajo, está pegando corazón, ya, cuida, 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 cuida. Mate en la noche, late en el día, late en la radio cuando todo se termina, late en tu casa, late en la mea, late en la mesa cuando vuelca esa harina. Pase lo que pase y, pase lo que cueste y, pase lo que pase, aquí estamos, otra vez. Late en la boca, late en el pecho, no hay otra igual, las demás son todo invento, y más que aplausos, preciso abrazos, sigo pensando que los chetos son un asco. Pase lo que pase y, pase lo que pase y, pase lo que pase, aquí estamos, otra vez. Pase lo que pase y, pase lo que pase, aquí estamos, otra vez. Pase lo que pase y, pase lo que pase y, pase lo que pase, aquí estamos, otra vez. Pase lo que pase y, pase lo que pase, aquí estamos, otra vez. Preparate para sacar las mejores fotos de tu vida Todos los días tenemos preguntas nuevas Mientras más respuestas correctas tengas Más chances tenés de ganar Brava te lleva a Europa Elegimos la peli más brava del cine Elegimos la peli más brava del cine Ahí está el Capitán América Iron Man Wow, miren ese nuevo, ¿quién es? Oye niño Es mi señal, ya me tengo que ir Pelié con la Capitán América, le robé su escudo y se lo avancé Y eso se hizo grande, me tengo que ir Fue lo más asombroso que me haya pasado El señor Stark gritó, oye niño Y entré de un salto Sí, un segundo Ya voy Hola Las paredes son delgadas Sony, Columbia, Marvel Studios A los ricos y poderosos, no les importamos Tenemos que recoger su basura Tenemos que comer sus sobras Estos extraterrestres son duros Tienes que usar lo mismo que ellos El mundo está cambiando Tenemos que cambiar con él ¿Y cuándo es el siguiente retiro? La siguiente misión Te llamaremos Quizá con un buen mentor Puedes ayudar mucho al equipo No te estoy abrazando Estoy abriendo la puerta Listo Buena suerte Alguien recolecta cosas de las batallas de los vengadores Y fabrica armas extrañas Es mi oportunidad de mostrarle que puedo No, 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 no Y si hubiera muerto alguien Sería otra historia, ¿no? Porque sería tu culpa Yo quería que fueras mejor Este año Ocho años sin problemas con los payasos de la Torre Stark Un día este maldito de mallas rojas se aparece Y cree que puede destruir todo mi trabajo Tengo que subir a un avión Un cargamento de armas nuevas de los vengadores Nos vamos a sacar de la jugada Les vamos a quitar todo lo que tienen No vas a detenerme Spider-Man De regreso a casa ¿A él también lo conoces? Sí, le robé su escudo Próximamente Bloque Jurásico Su supervivencia fue casi imposible Gracias a que encontraron un camino Un espacio Y ahora ¡Vuelven por más! How do you say De groovy How do you say De goja We're going to dance We're going to dance We're going to dance And have some fun Dig The chills that you spill on my back Keep me filled with satisfaction When we're done Satisfaction of what's become I couldn't dance I couldn't dance for another No, I couldn't dance for another That's right Your groove I do deeply dig No walls Only the bridge My supper dish My cockatash wish Sing it, baby I couldn't dance for another No, I couldn't dance for another No, I couldn't dance for another Groove is in the heart Groove is in the heart Groove is in the heart Astero Groove is in the heart Watch out The depth of the depth of the groove Moves us through The end of the loop We're going to do two One is a hoop I couldn't dance for another No, I couldn't dance for another DJ Saltz Was on a roll I've been told He can't be sold He's not vicious Or malicious Just a lovely And delicious I couldn't dance for another Something looks in this torso Heart got a deal You won't know Delightful Truly delightful Making it Doing it Especially at a show Feeling kind of high Like a Hendrix pace Music makes motion Moves like a maze All inside of me Heart especially No other rhythm Where I want to be Flowing Flowing with electric eyes You dip to the die Baby, you'll realize Baby, you'll see The funk is out of me Baby, you'll see That rhythm is the key Get, get witty Where the captain Quitty, quitty Stomp on the street When I hear a funk group Blue player, pop, pipe Follow her to shoot Baby, just sing about the groove Sing it Groove is in the heart 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 Para sacar las mejores fotos de tu vida Todos los días tenemos preguntas nuevas Mientras más respuestas correctas tengas Más chances tenés de ganar Brava y Big Fan Teams te llevan a Europa Esto es Hora de Mover Ya empiezo a bailar porque se viene mi bloque preferido Brava en el 7 La Hora de Mover con nuestro amigo Pedro Aipid Pedro quiero que nos cuente porque estuvo por General Alvear Y vamos a arrancar este bloque bailando con los más chiquitos Llegamos el día viernes a armar toda la logística De lo que iba a ser el encuentro del sábado Y nos encontramos un montón de niños Muy pequeñitas las chicas Ensayando sus coreografías de aeróbica y ritmos Y nos sumamos con algunas performance nuestras Y otras de ellas Realmente una energía bárbara De los más chiquititos Pasamos a los abuelos de General Alvear Que se prendieron a las coreografías de Pedro también El encuentro central de la subsecretaría de deportes Estaba basado en adultos mayores Donde hubieron juegos de mesa Tejo, ping pong Y además estuvimos bailando con ellos Y vieras la energía que le ponían La onda que le ponían A pesar de algunas limitaciones Una señora con bastón morí de amor Bailaron todos los temas Y pasamos una jornada increíble Gente de General Alvear Malargue San Rafael Y también Guaymallén Bueno todos estos videos Los vas a ver ahora en Bravo en el 7 Pero pará Porque esto sigue La coreo de la semana Maluma Felices los 4 También con el staff de Pedro Aipí Una semana intensa Un momento esperado Mi profesor Mi amigo Mi mentor El que me puso alas Tony Costa Hizo la coreografía De Felices los 4 Y pudimos bailarla En Pedro Aipí San Martín 1674 De Gode Cruz Coreografía que ustedes pueden practicar En casa también Y además El cierre Con un tema que la rompe Aquí en Bravo 94.9 Hola Explosado Con Maca Sánchez La máxima expresión A través del movimiento Maca Sánchez Y Nahara García Con este tema Y con el turno De 19.30 horas Que tiene una onda bárbara En la tarde En nuestro gimnasio ¿Quién te acompaña hoy Pedro? Le damos la bienvenida La Canguyán Mendoza San Martín Sur 961 de Gode Cruz Que nos va a estar Recompañando este tiempo También pronto Vamos a estar saltando Con esas gotas Con un power bárbaro Big Nick Con indumentaria nueva En el tema Felices los 4 Y también La Copa México-Argentina De Mayvea Noé Bueno me encantó Pedro ¿Estás listo? Estamos listos Nos ponemos a bailar Ahora si arranca La Hora de Mover En Bravo en el 7 Hora de Mover Súbeme la radio Súbeme la radio Traeme el alcohol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo Que va subiendo Traeme el alcohol Que quita el dolor Vamos a juntar La luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo Que va subiendo Traeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Yo juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche Si llega la noche Y tú no contestas Seguro me quedo esperando A tu puerta Vivo pasando Las noches en velas Y sigo cantando Bajo la luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo Que va subiendo Traeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo Que va subiendo Traeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud A su salud A su salud A su salud Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Todo lo estoy pidiendo Todo lo estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo Que va subiendo Traeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo Que va subiendo Traeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Ay Ando lo cuido Desesperado Buscaré tu amor No me dejes En esta soledad Te pido Me da peligro Vuelve conmigo Si tu me llamas Te juro que pa' allá voy Quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero darte calor Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No se vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero Yo no sé vivir sin ti No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo Que va subiendo Traeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Súbeme la radio Traeme el alcohol Súbeme la radio Súbeme la radio Súbeme la radio Súbeme la radio Esta noche nos ponemos De la tanga En el medio de la pista Y arriba de la barra Todos hacemos palmas Pinto la joda No nos para ni la lluvia La noche me llama Se armó el descontrol Una mano por ahí La otra por ahí Dale que sobo 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 Cumbia Para vos ¡Jeroy traes! Hora de mover Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? Que no quieres amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero llenarte de mis cosas y pasarte en mis colores Quiero darte las canciones que solo te abren de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Así ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomémoslo lento Aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Que no quieres Amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Pretty boy Entonces dice que me quiere Me dice que me adora Que entre todos son los sueños Yo que me enamora baby ¿Por qué no te decides a entregarme? Tu corazoncito va a cuidarte Quiero llenarte de mil cosas Y rosas de mil colores Quiero darte las canciones Que solo te abren de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomémoslo lento Aunque sea lo que siento Baby Muero por tenerte aquí Amor, amor, amor Amor, amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Yo de ti Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Preparate para sacar Las mejores fotos de tu vida Todos los días Tenemos preguntas nuevas Mientras más respuestas correctas tengas Más chances tenés de ganar Brava Y Big Fun Teams te llevan a Europa Hora de mover Malumo Baby Apenas sale el solito te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán No importa el que dirán No importa si agrandamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán Somos tal para cuando Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices los cuatro Vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos dos ratos 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 Y siempre que se va regresa a mí Malumo, baby No importa el que dirá, no costa así Kevin A.T.G. Chani, ingenio Y siempre que se va regresa a mí El código secreto, baby Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirá Y siempre que se va regresa a mí Así lo quiso el destino, mami Hora de mover Ey, Jorginho É mais uma do Kevinho Cê acredita? Cê acredita? Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbu no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o bumbu no chão Quando ela joga seu bumbu no chão Chão, 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 chão Esta novinha es terrorista, es especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não Olha a explosão, quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbum no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o bumbum no chão Quando ela joga seu bumbum no chão Punto final para el programa de hoy Será hasta la próxima semana Cuando volvamos a reencontrarnos con la mejor música En Bravo en el 7 Chau chau